Música Hoy inauguramos AINI, Biblioteca de Semillas Es un espacio para la comunidad de intercambio, de encuentro La idea de esta biblioteca es dar protagonismo a la semilla como iniciadora de todo ciclo con todo lo que ella conlleva que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural con lo nativo, con el aprendizaje y también con el encuentro, el intercambio y uno de los objetivos de esta biblioteca es que los vecinos conozcan acerca de la biodiversidad local como también a todo el distrito Bueno, el funcionamiento de esta biblioteca comienza cuando la persona retira sus semillitas elige las semillas que quiere llevarse se lleva también información acerca de la misma y bueno, ahí comienza este intercambio donde durante todo el proceso de esa semilla hasta que brota y es una planta seguimos comunicados vía WhatsApp, vía mail, presencialmente y bueno, cuando esta planta ya tiene sus propias semillas la persona puede devolver esas semillas u otras que tenga en su jardín, en su parque más o menos sería ese el funcionamiento para asociarse a la biblioteca pueden venir martes, miércoles, jueves y sábados de 8 a 16 horas y los viernes de 8 a 14 horas los esperamos más o menos ¡Gracias!